Es miércoles, miércoles 28 de abril del año 2021 y está con nosotros para México y, bueno, para la radio, para las redes, el queridísimo Yane. ¿Cómo estás, Yane? Jesse, mi hermano, feliz de estar aquí contigo, hermano, muy bien, muy contento del lanzamiento Presente y Futuro, mi nueva canción, feliz. Oye, ¿cómo has estado? Hemos tenido como muy poca comunicación en estos últimos meses. ¿Cómo cerró el año, Yane? ¿Cómo abrió el año? ¿Cómo estás tú como persona? El balance, el balance. Mira, muy bien. Pues digamos que desde que estoy de solista, desde un año y medio me tocó esperar más o menos 10 meses para poder salir, pero desde que salí, hermano, me ha ido. Yo podría decir que todo ha sido un proceso de crecimiento, canciones como Más de Ti, Será, junto a Manuel Turizo, Como Antes y Ahora, Presente y Futuro. Pues, aparte de eso, he podido estar haciendo otras cosas diferentes, que es, por ejemplo, estar en programas de televisión. Soy parte de La Máscara en Colombia como parte del panel de investigadores. Voy a grabar una serie también. Entonces, he podido estar por varios lados. Entonces, muy emocionado, Jesse, porque gracias al trabajo vamos muy bien. Adiós, vamos conectados y poco a poco vamos creciendo. Oye, Yane, cuéntale al público de México cómo es que Yane planea su carrera musical. ¿Cómo decides las canciones? En este caso, ¿cómo decides los featureings? Todo esto. Bueno, los feats yo creo que salen de la parte creativa. Uno tiene cuando hacen canciones y van a involucrar a otros artistas. Uno tiene que pensar qué artista sonaría bien. Así que, por ejemplo, Zion es una voz más aguda del reggaetón puertorriqueño que le hace romantiqueo, ese clásico del reggaetón. Y Alvarito Díaz es un artista urbano, hace rap, también algo de reggaetón. Y lo conocí por un álbum que hice con Tiny, The Kids That's Grow Up, un reggaetón. Y ahí lo conocí y me encantó lo que hizo. Lo incluí. Entonces, tengo también un equipo de trabajo que me ayuda como... Bueno, mi equipo de trabajo, por cierto, es mexicano. Trabajan Jorge Juárez, es parte del combo. Westwood, mi compañía mexicana. Entonces, también, como todas las decisiones, me encanta tomarlas en equipo y como que me estoy enfocando mucho en poder lograr al mercado mexicano desde hace mucho tiempo. Ellos me ayudan y poco a poco vamos haciendo que todo se vaya construyendo y que la gente se vaya conectando con mi historia. Eso es lindo, porque es un proceso en donde ves cómo se va desarrollando la estrella a la que seguramente ya lo eres, pero que seguramente vas a consolidarte como una estrella mucho más grande en todo el continente. Me dicen que traes guitarra. ¿Nos cantas algo? Cuando no. Cuando estoy decepcionado sin guitarra. Eso, es una gran respuesta. Nunca habíamos tenido una respuesta así de alguien. ¿Cuándo no? Como así es. Y aquí parte todo. Una buena guitarría. Bueno, mi hermano, presente y futuro. Dice... Jessy Cervantes en vivo. Eres mi presente y futuro. Dame la mano, bebé, agárrate duro. Ya pasamos lo más duro y lo que venga. Lo superamos los dos. Sé que el pasado te hizo mal. Se te hace difícil. Confiar que tengas miedo es lo normal. Te ayudaré mientras se va. Dice... Todo lo que te pasó antes de mí. Las vueltas que dio tu vida. Las veces que caíste y no estaba ahí. Te preparaban pa' estar aquí. Te preparaban pa' ser feliz después. Todo pasó como tenía que ser. Y en esta vida todo tiene un porqué. ¿Quién fue el que escribió tan perfecto que al tiempo correcto te iba a conocer? Contigo siempre quiero estar. ¿A dónde nos lleve la marea? No sé mañana qué va a pasar. Disfrutemos mientras se pueda. Dice... Eres mi presente y futuro. Dame la mano, bebé, agárrate duro. Ya pasamos lo más duro y lo que venga. Lo superamos los dos. Un pedacito ahí, hermano. ¡Ah, qué bien, Miquel Ollane! La verdad es que... Qué gustó. Oye, cuéntame. ¿Por qué debe haber una diferencia entre ser parte de un proyecto y ahora estar en solitario? Es decir, cuando estás en un proyecto tiene que ver cuatro o cinco opiniones o tres o dos y en solitario es jugártela tú con un equipo muy grande en México, en todos lados, pero sí al final la cara es una sola y eres tú. Claro, o sea, es adaptarse también. Es un poco también como aprender a ser solista, ¿me entiendes? Ha sido como parte del proceso. Lo que cambia es las decisiones creativas, que todas, digamos que ahora son desde mi vida. Antes era la parte creativa entre un grupo, que es muy bien, pero acá la tomo como la cara y mi historia de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a mostrar a la gente. Pero igual yo no soy nada sin la opinión de gente que me rodea, que creo que me quiere y que es muy importante su opinión para poder hacer los pasos adecuados. Definitivamente uno solo no puede hacer nada. Oye, Yany, cuéntame una cosa. La vida luego siempre son sueños y la vida siempre son gente en la que te inspiras. ¿Quién es tu ídolo? Bueno, yo te digo que admiro mucho a personas como Camilo. Camilo lo conozco hace mucho tiempo y admiro mucho su proceso. Lo quiero mucho. Es un gran ser humano que aplica lo que dice, me consta. Y hay otros artistas como J Balvin, que es maestro en muchas cosas y me ha dado la mano y he visto su carrera como un ejemplo. También podría hablar, no sé, un Justin Bieber. Personas que les ha tocado estar en las peores, incluso desde chiquitos que fueron unos rockstars y la vida los golpeó y casi se pierden en el camino. Pero me encanta ver las historias cuando no le dan el gusto a la gente y salen adelante y logran encaminar su vida. Para mí eso es increíble. Oye, y un featuring que sueñes, o sea, que digas, hijo, cómo me gustaría sacar una canción con fulanito, fulanito de tal o fulanito, o sea, o a esta estrella. Mira, yo tengo muchos sueños y soy una persona que le gusta todo tipo de música. Entonces está un Balvin, está un Bruno Mars, pero también me soñaría un Luis Miguel. Si me entiendes, o sea, yo amo los boleros o un Marc Anthony y me encantaría también hacer algo por ese lado. La parte urbana es muy importante, pero te lo digo que yo soy de esa clase de artistas que te puedes sentar a tomarse unos tragos, a tocar guitarra, a cantar música, a disfrutar. Y qué bueno poder hacer algo así con un Marc Anthony. Si me entiendes, como algo de música, como antes. Yo tuve un tema que se llama Como Antes, que era un bolero. No sé si de pronto lo escuchaste. Oye, y dime una cosa. Ahora que traes la guitarra, ¿por qué no nos cantas algo más? Pues vamos a cantarte. Te voy a contar como antes que eres tu bolero. Venga, claro. Quiero que lo disfrutes. Dice. Y quiero confesarte Que hace mucho dejé de querer algo más que un amante Porque nadie me daba un motivo para intentar Pero eso ya se me pasó cuando te conocí No sabes que me muero por hacerte sentir esas cosas que ya no se sienten Porque ahora me voy al pasado y lo traigo al presente Aunque muy raro te parezca Yo necesito que tú entiendas Quiero enamorarte como antes de la forma que lo hacían nuestros padres Cuando el amor era mucho más interesante Cuando te abrían la puerta todo de forma correcta Sabes que yo quiero enamorarte como antes De la forma que lo hacían nuestros padres Cuando el amor era mucho más interesante Solo quiero amarte como antes Jané con nosotros Oye Jané Hoy yo soy un convencido que esto ha cambiado muchísimo Y que la atmósfera digital norma Y da golpe en la mesa Con la promoción y con la vida del artista Hoy a tu comunidad A tus fans y a los que están Y que te siguen Les gusta ver cómo comes, cómo duermes Qué haces, cómo te diviertes, cómo entrenas Prácticamente todo el día ¿Eso no llega a cansar? Bueno, yo te digo la verdad Yo desde mi punto de manejar las redes Trato de ser como disfrutarte de mi vida A mí no me gusta estar todo el día Haciendo cosas desde un celular Porque no disfruto Entonces yo muestro como cosas muy puntuales Que sé que la gente que me sigue Le va a aportar Como que cada cosa que pongo Tiene que tener un trasfondo Algo que sea no simplemente ponerme así Comiendo una hamburguesa Y ya Sino que me gusta poner cosas Que yo sé que van también como a dejar algo Para también yo disfrutarme la vida Porque yo creo que muchas veces Si uno muestra Uno Si se le va la mano mostrándonos Ya también a la gente Le está haciendo parte de algo Donde puedo opinar Como no sé Las relaciones Y yo siempre he pensado Que es bueno tener como lo propio Si me entiendes Como tu vida Y separar bien las cosas Eso Cuando encuentras esa justa proporción Creo que el artista puede respirar Un poco más También incluso hasta creativamente ¿No? Totalmente Totalmente de acuerdo Porque Pues El presente O sea Nosotros estamos viviendo una vida Que yo por ejemplo Que he podido Porque mi álbum Se va a llamar presente Porque cuando yo Entendí Que cuando estoy con mis sobrinos Con ellos En ese mismo presente Dando el 100% Y lo vivo increíble Sin estar pegado Del celular o algo Algo queda de ese momento Lo disfruto Cuando voy a hacer ejercicio Me enfoco en eso Y cada presente Bien vivido Hace que uno pueda Como disfrutar la vida Pero uno todo el tiempo Estar pegado en el celular Créeme que uno No va a disfrutar nada Se vuelve Uno esclavo de eso Oye Y hablando de redes ¿Cuál es tu red favorita? Bueno A mí me encanta Instagram Me encanta Instagram Obviamente Le meto Todo un poquito A las A TikTok Y también A Me gusta escribir Cositas en En Twitter Y Facebook Tampoco lo descuido Pero donde más estoy activo Es en Instagram Me gusta mucho Oye ¿Y cuándo vienes a México? México ya tenemos Entre todos los proyectos Que se vienen ahí México está incluido Entonces Yo creo que ya para mayo Si no estoy mal Cierto Nico Nico Él no se compromete Porque ya después me regaño Pero más o menos en mayo Ya estoy ahí Haciendo gira de medios Haciendo otros proyecticos Entonces Jessy Créeme que México No veo la hora Me encanta Poder estar allá Los recuerdos que tengo De México Son increíbles La comida ya me hace falta La gente Todo La verdad es que nosotros También te extrañamos por acá Y nos va a dar muchísimo gusto Recibirte Yane Muchas gracias Puedes dejar sonando tu canción Hazla de locutor Hazlas veces de locutor Para que suene Tu canción Aquí en XFM Para toda la gente de México Estamos aquí con Jessy El grandísimo Jessy Y aquí Yane Con el tema Presente y futuro El hit de hits Sayon Elbarito Díez Para toda mi gente de México Yane Dice Yane querido Gracias Querido Muchas gracias